La historia nos demuestra que para el ser humano el cabello es uno de sus mayores atractivos, por lo tanto siempre ha evitado mostrar algún signo de calvicie, utilizando en muchas ocasiones a unas grandes aliadas, las pelucas. Si viajamos en el tiempo descubriremos que las pelucas no son algo nuevo, sus formas, materiales y colores han ido cambiando a través de las épocas, así como el motivo y la intención para usarlas. Aunque no sabemos con exactitud cuándo surgieron, podemos decir que existen desde el antiguo Egipto. En este periodo debido al clima cálido y por un tema de higiene, los egipcios se afeitaban la cabeza, teniendo que colocarse pelucas hechas de cabello humano, lana de oveja o fibras vegetales. Asimismo, en la Grecia clásica y en Roma, las pelucas fueron objeto de gran demanda para los emperadores y sus esposas, tal y como fue el caso de la emperatriz Faustina, esposa de Marco Aurelio, que llegó a tener 150 pelucas de todas las clases y colores. Sin embargo, no fue sino hasta el siglo XVII que las pelucas volverían a estar de moda, gracias al rey Luis XIII de Francia, que al sufrir de alopecia decidió normalizar su uso entre la población masculina. Ya para la época del rey Carlos II de Inglaterra, las pelucas entrarían al mundo anglosajón, siendo más elaboradas, pesadas e incómodas. En el caso de las damas de la corte, les colocaban alambres, las empolvaban y untaban de grasa para mantenerlas estáticas. Y como dato curioso, las que vendían empolvadas tenían un impuesto que las hacía más costosas. Para el siglo XIX, las pelucas fueron muy populares entre los presidentes estadounidenses, quienes las consideraban un símbolo de poder y autoridad. Posteriormente, en pleno siglo XX, durante los años 50 y 60, renacerían convirtiéndose en accesorios habituales entre las mujeres de clase media y alta. Cabe acotar que aún hoy existen países donde hay pelucas especiales que forman parte del vestuario de ciertos oficios, como el de jueces, magistrados y algunos oficiales del parlamento. Y ni hablar de la gran relevancia que tienen estos complementos en industrias como la cinematográfica. Actualmente, hombres y mujeres les dan múltiples usos a las pelucas, que han evolucionado hasta el punto de ser fabricadas no sólo con cabello natural, sino con materiales sintéticos que las hacen casi indetectables a simple vista.